En Londra, ¿qué pula en la fecha de esta? En Londra, ¿qué pula en la fecha de esta? En Londra, ¿qué pula en la fecha de esta? En Londra, ¿qué pula en la fecha de esta? En Londra, ¿qué pula en la fecha de esta? En Londra, ¿qué pula en la fecha de esta? En Londra, ¿qué pula en la fecha de esta? En Londra, ¿qué pula en la fecha de esta? En Londra, ¿qué pula en la fecha de esta? ¿Qué pula en la fecha de esta? En Londra, ¿qué pula en la fecha de esta? En Londra, ¿qué pula en la fecha de esta? En Londra, ¿qué pula en la fecha de esta? En Londra, ¿qué pula en la fecha de esta? En Londra, ¿qué pula en la fecha de esta? En Londra, ¿qué pula en la fecha de esta? En Londra, ¿qué pula en la fecha de esta? ¡Halo, ¿qué pula en la fecha de esta? ¡Mamá, qué bueno! ¡Bien, tarfa, vei vomita! ¿De qué? ¡Bien, dacă stau să mă gândesc, te duc într-un restaurant românesc Să vezi tu ceva! Bine, ¡cauta aia pe acolo vele! ¡Restaurant cu specific tradițional român! ¡Aaa! Intră! Intră acolo, pula mea! ¡Good bye afternoon! ¡Ala zice, ¿qué pula mea zice acolo? ¡Aaa! ¡Ay pronunța cuvântul magic din română! ¡Pula! ¡Da, băi! ¡Te-mi pula mea! ¡Ah, știi-și român! ¡Da, pula mea! ¡Am venit caser! ¡Ah, eram cam beat! ¡Se-am găsit-o pe beții voastre! ¡Bine, bă! Cu asta basta, bagă-te la masa aia! ¡Ce vrei! ¡Mici și bere! ¡Somanea! ¡Ce țașca mea! ¡Bagă! ¡Pă, uite, manea avem deja! ¡Aaa! ¡Dici manii mei! ¡S-au umplut de lăței de la pizda mea! ¡Oh, viața mea! ¡Oh, ce mișto cântă! ¡Da, bă! ¡Bagă-gacica! ¡Bă, ce-s cărnații ăștia! ¡Nu sunt cărnați! ¡Bă, n-a avut-o la pielea! ¡Ce, de piele! ¡S-a făcut așa! ¡A făcut un cărnaț! ¡Da, e bun de mâncare! ¡Oh, ce bun e! ¡Eee! ¡Da! ¡Pa! ¡Continuarea la hotel! ¡Pa! ¡Ah, o să-i dau un chel! ¡Zice Cristi! ¡Duc așa!